El tiempo presente en español. Presente de los verbos irregulares. Video número 17. Nuestro objetivo en español. Al final de esta lección, tú podrás reconocer la conjugación de 12 verbos muy irregulares en español. Los verbos irregulares. Hay diferentes formas de clasificar los verbos irregulares, los cuales pueden ser agrupados para un estudio más fácil. Los siguientes 12 verbos tienen una forma muy irregular. Estos verbos irregulares se deben aprender de memoria. Verbos irregulares en tiempo presente 1. Caber 2. Dar 3. Distraer 4. Estar 5. Ir 6. Jugar 7. Oír 8. Oler 9. Saber 10. Ser 11. Ver 12. Extinguir 12. Verbos muy irregulares 12. Verbos muy irregulares 12. Caber 12. Yo quepo 13. Tú cabes 14. Él, ella, usted cabe 14. Nosotros, nosotras cabemos 15. Vosotros, vosotras cabéis 15. Ellos, ellas, ustedes caben 15. Ellos, ellas, ustedes caben 16. Ustedes caben en este carro 16. Dar 16. Dar 17. Yo doy 17. Tú das 18. Él, ella, usted da 18. Nosotros, nosotras damos 18. Vosotros, vosotras dais 18. Ellos, ellas, ustedes dan 18. Tú das dinero a las personas 19. Distraer 19. Distraer 20. Yo distraigo 21. Tú distraes 21. Él, ella, usted distrae 22. Nosotros, nosotras distraemos 22. Vosotros, vosotras distraéis 22. Ellos, ellas, ustedes distraen 23. Liza juega y distraen 23. Liza juega y distrae al gato 23. Estar 24. Yo estoy 25. Tú estás 25. Él, ella, usted está 26. Nosotros, nosotras estamos 26. Vosotros, vosotras estáis 27. Ellos, ellas, ustedes están 28. Ellos, ellas, ustedes están 28. Ellos están muy elegantes para ir 29. Ellos, ellas, usted va 30. Yo voy 30. Tú vas 31. Él, ella, usted va 31. Nosotros, nosotras vamos 32. Vosotros, vosotras vais 32. Ellos, ellas, ustedes van 32. Yo voy a la montaña 31. Jugar 32. Yo juego 33. Tú juegas 33. Él, ella, usted juega 34. Nosotros, nosotras jugamos 34. Vosotros, vosotras jugáis 34. Ellos, ellas, ustedes juegan 35. Tú juegas en el parque 35. 35. Oír 36. Yo oigo 36. Tú oyes 37. Él, ella, usted oye 37. Nosotros, nosotras oímos 37. Vosotros, vosotras oís 38. Ellos, ellas, ustedes oyen 38. Ellos oyen el partido en la radio 39. 40. 40. 41. 41. Oler 42. Yo huelo 42. Tú hueles 43. Él, ella, usted huele 43. Nosotros, nosotras olemos 44. Vosotros, vosotras oléis 44. Ellos, ellas, ustedes huelen 45. Mi mamá huele la comida que ella 45. Está preparando 45. 46. 47. 47. 47. 48. 42. 33. 44. saben la respuesta correcta. Ser. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ellos, ellas, ustedes son. Ellos son mis amigos de infancia. Ver. Yo veo. Tú ves. Él, ella, usted ve. Nosotros, nosotras vemos. Vosotros, vosotras veis. Ellos, ellas, ustedes ven. Él ve la luna con su telescopio en las noches. Extinguir. Yo extingo. Tú extingues. Él, ella, usted extingue. Nosotros, nosotras extinguimos. Vosotros, vosotras extinguis. Ellos, ellas, ustedes extinguen. Los bomberos extinguen el fuego fácilmente. Presente de los verbos irregulares. Video número 17. Siguiente. Siguiente. Siguiente.